Me llamo Devin Sometancur y nos encontramos ahora en las instalaciones del cine de Manizales. ¿Cómo te fue los talleres de Bantmarble de cine documental? La verdad me fue muy bien porque aprendí mucho, aprendí cómo cortar un video, cómo transformarlo demasiado. Después de que aprendí más o menos como lo básico, ya me guié más y no me tomó como tan duro. Fue muy divertida porque cuando grabé los videos no traté de hacerlos aburridos, sino hacerlos con un poco de risa, no amargados, sino divertidos.